Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus, atentos al tremendo Zasca de Agustín Bravo en la revista 10 minutos, básicamente ha desmontado el relato de la fábrica de la tele y de Salame diciendo que Olga es muy amiga de la familia, sobre todo de su mujer, que es víctima de una historia cuyo único pecado es haberse enamorado y casado con Antonio David, que es muy buena gente, muy buena persona y quien diga lo contrario no la conoce, una buena madre de su hija y de los hijos de Antonio David Zasca tremendo uno tras otro, que demuestran dos cosas, una que Agustín Bravo es sincero porque decir esto cuando has tenido un contacto con Mediaset, sabes que eso te va a cerrar puertas que no vas a volver a la cadena, parece que no quiere, y por otro lado que no soporta las mentiras y que quiere dejar bien clara la verdad, es un profesional como la copa de un piño, siempre lo ha demostrado y Agustín Bravo no vive de montajes como otras personas, repetimos, dice que Olga es víctima de una historia cuyo único pecado es haberse enamorado y casado con Antonio David, es que es tremendo pero bueno, la frase de que es una buena madre de su hija y de los hijos de Antonio David, es que es tremendo o sea, Zasca, 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 y no digo nada, lo digo todo, la revista 10 minutos otra vez que es la única revista que no tiene miedo a criticar a Rocío Carrasco últimamente aunque bueno, hay otra noticia por ahí que está pirulando, que bueno, ya os lo comentaré si es eso en el canal de Juanjus comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse, chao chao y 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 Gracias por ver el video.